Bueno, Santiago, se viene el debut de Colón en la undécima edición de la Copa Argentina. ¿Cómo se preparan para el partido? Y en lo personal preguntarte cómo viste este momento por ahí que te ve como una de las figuras del equipo. Bueno, buenas tardes. Nada, en lo personal contento, contento. Lo venía buscando hace tiempo, con muchos partidos, con muchos minutos. Lo buscaba prácticamente desde que subió a primera. Y después con el tema de la Copa, bien, contento. Recién arranca, con mucha expectativa, deseando lo mejor y ojalá que podamos hacer un gran partido. ¿Qué cambió a partir de la llegada de Pipo? Están invictos, nueve partidos ya. Por ahí con más empates que triunfos, pero imagino recuperando esa confianza que los tuvo como grandes protagonistas en los últimos años. Sí, tal cual, tal cual. Como vos decís, recuperar un poco la confianza. Veníamos haciendo unos años bastante buenos, unos torneos bastante competitivos. Después los perdimos un poco, por A o por B. Y bueno, ahora recuperando un poco la confianza con Pipo, que le está yendo bien. Bueno, en la Copa Argentina te sienta bien. Recuerdo tu primer gol ahí contra Sol de Mayo en Rafaela. Después le convertiste en el debut el año pasado al partido Peñarol. ¿Qué recuerdos tenés especialmente de aquel gol contra Sol de Mayo, que por ahí fue más importante por ser el primero? Sí, lo pensé cuando estaba viniendo. Siento bien la Copa Argentina y esperemos que siga así. Nada, yo trato de hacer lo mejor para el equipo. Si me toca convertir bien y si no, mientras el equipo juegue bien y le vaya bien, mejor aún. Bueno, la última justamente tiene que ver con un compañero tuyo de ataque, Ramón Guanchope Ávila, que es el máximo oleador en la historia de la Copa con 14 goles. Imagino importante tener una carta así en un duelo mano a mano. Sí, tal cual. Como decís vos, sabemos la jerarquía de Guancho, el juego que tiene, siempre una le queda. Y sí, también había leído que era el goleador, así que esperemos que siga con esa racha.